Ah, oigan, ¿no se dieron cuenta de que YouTube cambió de logo? ¿No? Pues mira. Desde el 29 de agosto del 2017, YouTube cambió su logotipo por primera vez en 12 años de la red social de videos más grande del mundo. Pero ojo, no solamente cambió su imagen, sino que también cambió su diseño en sus plataformas, tanto en los smartphones como también en los computadores. Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este video en donde presentaremos las nuevas características del nuevo YouTube. A ver, partimos desde el principio. ¿Ustedes al momento de abrir la página de YouTube notan algo extraño en un cambio de interfaz en sus ordenadores? Sí, claro, porque primero que nada está el logotipo. Ahora, el nuevo logo de YouTube es simplemente un botón de play y la palabra YouTube puesta en color negro. Ha sido un diseño tan simple. ¿Qué opinan ustedes como diseñador gráfico? Pero bueno, la cosa no es el logotipo. La cosa está en los nuevos diseños, tanto en los smartphones como también en los ordenadores. Primero, vamos a ver cómo es el nuevo diseño en los canales y usuarios de YouTube. Por ejemplo, si meto a mi canal de YouTube, podemos ver una tremenda diferencia. ¿Saben por qué? Porque ahora la imagen de portada es cada vez más ancha, que va de derecha a izquierda a las orillas de los computadores. Y que además, el icono del logotipo de tu canal ya no va a estar arriba. Ahora se encontrará abajo, justo al lado del nombre de tu canal, y en la parte inferior, la cantidad de suscriptores que llevas hasta el momento. Tremenda diferencia, ¿no? Otra cosa interesante en el computador es el diseño al momento de ver tu video en YouTube. Fíjense bien, antes, al reproducir el video en YouTube, la cantidad de visitas se encuentran en la parte derecha, junto con los likes y dislikes. Pero ahora, con la nueva actualización y el nuevo logo, ahora la cantidad de visitas se encontrará a la izquierda, justo en la parte inferior del título del video. Y en los likes y dislikes, permanecerán en la derecha. Y justo en la parte inferior, el botón de suscribirse. Pero también hay una opción para poder verla sin dañar tu vista, que es el denominado modo oscuro. ¿Y usted sabe dónde está el modo oscuro? Presten atención. Pinchas el icono de tu canal en la parte derecha de tu pantalla y aparece la opción llamado modo oscuro. Lo activas y prácticamente se convertirá toda la página en blanco en negro. De esta forma, podrás evitar tu daño de vista durante las horas nocturnas, incluso estando en el computador en horas de la noche y en lugares oscuros, para así no dañarte la vista con el luminoso blanco. Sí, ya sé que en el computador tiene algo novedoso, pero en el smartphone que hay, hay muchas cosas interesantes en los nuevos diseños de YouTube, como por ejemplo, las recomendaciones de videos. Por ejemplo, vas a ir directamente a uno de tus videos en tu canal y al deslizar más abajo aparecerán los cuatro juntos, lo que significa que son los videos recomendados para ti. Y se vería de esta forma. Antes tenía que pinchar ver dos más y van a aumentar extendiendo la lista de los videos recomendados, pero no. Ahora con el nuevo diseño van a aparecer los cuatro juntos. Otra cosa más interesante en la nueva actualización de YouTube es que ahora existe una posibilidad de poder ver tus videos en posición vertical. Así, tal cual. Yo personalmente lo veo así, horizontal. La cosa es que ahora, como muchas personas están acostumbrados a ver videos y grabar videos en posición vertical, que eso a mí no me gusta, YouTube está pensando en ello. Y para eso van a incluir una opción para poder ver tus videos en posición vertical sin ningún problema. Ustedes se acuerdan que en el computador puedes tener la opción de hacer videos rápido o cámara lenta al momento de reproducir tu video en YouTube. Bueno, pues esa misma característica va a estar incluido ahora en el celular. En el smartphone. Pero bueno, ahí están entonces las nuevas características de YouTube con su nuevo logotipo y también su nueva forma y experiencia de ver videos a través de los smartphones y también en sus escritorios. Pero esto solo es el comienzo porque a lo mejor al correr del tiempo podrían aparecer muchos más. El tiempo lo irá. Muchas gracias por ver este video especial de NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y nos volveremos hasta el próximo video si Dios quiere. Chau, chau.